Familiares, amigos que los puedan acompañar a realizar su derecho a voto, también Nicolás Maduro ha dicho que es importante garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos. El día de hoy y por ello hay un amplio despliegue de cuerpos policiales y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, decía que a las 4 de la tarde, disculpen, se va a profundizar ese proceso de seguridad en el territorio venezolano para garantizar sobre todo la tranquilidad de los electores y garantizar la normalidad del país en materia eléctrica, que es uno de los puntos más importantes. Allí vemos a Nicolás Maduro siempre muy cercano a su hijo, a los hijos de Cilia Flores, a sus nietos, y siempre hablando del tema de la importancia que tiene que la familia se involucre en todos los procesos que vive actualmente nuestro país. Nicolás Maduro, hombre venezolano que asumió la responsabilidad de llevar adelante la presidencia de la República de manera encargado ante la ausencia del presidente de la República, Hugo Chávez. Recordemos que así lo establece la Constitución y el presidente Hugo Chávez en diciembre del año pasado lo dijo claramente. Si llegase a faltar definitivamente, si ya no estuviese yo aquí definitivamente, Nicolás Maduro llevará adelante las riendas democráticas del país y se convocará a elecciones. Hoy se cumple con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy una Constitución más viva que nunca. Hoy unos venezolanos más conscientes que nunca sobre la importancia que tiene para ellos el voto. Un voto secreto, un voto que es garantizado, un voto que cuenta inclusive con el reconocimiento internacional y esto es muy importante decirlo. Pero también es importante decir que usted, que está en su casa viendo esta transmisión, se dirija inmediatamente al centro electoral. La participación debe ser inmediata. La participación no puede esperar. Hoy el país necesita que sigamos construyendo los procesos de patria que se han llevado adelante. Por eso todos los venezolanos somos protagonistas de este día. Un día que se enmarca nuevamente, repetimos, en la historia contemporánea de nuestro país. 18 elecciones en 14 años han demostrado el crecimiento que tiene el poder electoral y el crecimiento que tiene justamente Venezuela. Allí vemos entonces ya entrar a Nicolás Maduro, justamente a la mesa 6, al aula 7, donde va a ejercer su derecho a voto. Ahí vemos el abrazo efusivo de un niño que se acercó y lo llamó directamente Maduro. Aquí estoy yo. Maduro también el día de ayer habló sobre cómo debe transcurrir la jornada. Dijo normalidad, tranquilidad y mucho respeto a las autoridades y a lo que tenga que ver con el plan constitucional y lo que representa la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy. Vamos a tratar de conversar con Silvia Flores, la primera combatiente. Vemos allí a Nicolás Maduro a ejercer su voto. Usted lo acompaña. Usted también va a ejercer su derecho a voto. La significación que tiene para ustedes este proceso enmarcado en la constitución. Sí, estamos aquí, imagínate, hoy cuando estamos cumpliendo 11 años del retorno, de la resurrección de nuestro comandante Hugo Chávez Frías después de haber sido secuestrado con un golpe de Estado que dieron el 11 de abril. Los fascistas que son los mismos actores políticos de hoy y que hoy esta fecha es histórica, pues porque hoy nuevamente con la participación del pueblo patriota sigue Chávez. Aquí está Chávez, cuando vemos esa movilización, esa conciencia, ese amor, ese Chávez que hoy 14 de abril está con nosotros y por eso por la patria nosotros con lealtad estaremos asumiendo el legado del comandante Chávez. La patria libre e independiente con participación, el pueblo participando activamente en procesos electorales transparentes, masivos y confiables como está pautado en la constitución y como lo garantiza el Consejo Nacional Electoral. Gracias a quién? Al comandante Chávez. Nosotros tenemos este proceso transparente, democrático, en paz y bueno, y aquí seguimos con Chávez siempre, por Chávez y con Chávez siempre, con lealtad. ¿Una constitución más viva que nunca hoy? Más viva que nunca, dándole vida a la participación del pueblo. Fíjate que uno de los principales cambios de la democracia representativa es la democracia participativa y protagónica, pues aquí lo vemos, el pueblo participando y protagónico de un proceso hermoso, bello, en paz, en democracia, de revolución. ¿Quién quiere decir a factores adversos a lo que sucede actualmente en Venezuela? Hemos visto que han tratado de crear tensión. ¿Cómo podría ser el llamado de Silvia Flores el día de hoy? Bueno, que ellos se quedarán agilados como se han quedado siempre en todo este tiempo, 21 años de la llegada del comandante Chávez, 14 años de gobierno revolucionario y todos los años que quedan por venir, pues estos grupos violentos, estos grupos desestabilizadores, estos grupos que tratan de confundir, siempre se han quedado y se seguirán quedando solos porque Chávez continuará en el corazón, en la conciencia del pueblo, haciendo patria. El pueblo haciendo patria con lealtad al comandante Chávez y estos grupos pues aislados y nosotros les hemos llamado a todo el pueblo no caer en la provocación. Nosotros vamos con paz, con alegría, con confianza, con contundencia y con lealtad pues a continuar el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías y los violentos que se queden aislados, los mismos que dieron el golpe de Estado de abril de 2002, que se quedan aislados, solos, en el olvido. Allí es donde ellos van a estar y quedaron ya en la historia, en ese olvido. Si le decimos que tomar una fotografía el día de hoy, mostrársela al mundo, ¿cuál es la fotografía? ¿Cómo? Si le decimos que tomar una fotografía el día de hoy y mostrársela al mundo, ¿qué imagen mostraría usted? Al pueblo feliz, al pueblo con conciencia, ese pueblo hermoso chavista. Muchísimas gracias, Silvia Flor, la primera combatiente. Aquí vemos ya listo, ejerció su derecho a voto. Vemos aquí, ya votó Nicolás Maduro, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Se tiene previsto realizar una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que se encuentran justamente acá, muy atentos a lo que van a ser las declaraciones de Nicolás Maduro el día de hoy en este proceso de elecciones que se lleva adelante en nuestro país, en el territorio venezolano. Gracias.